¿Qué es el Fondo Canadiense? Construa este fondo, es necesario que lo hagas. Canadá y su embajada nos invitan a desarrollar nuestra idea y todos nuestros proyectos sociales, culturales, deportivos, de emprendimiento. Con Clancyño estamos en esa. ¿Cómo hemos podido desarrollar este proyecto? Ingresa a canadainternacional.qc.ca Encontrarás toda la información para obtener estos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!